En la charla con el presidente hubo acuerdos muy importantes respecto a las reales necesidades que Haití tiene, que son en definitiva la búsqueda de que el pueblo de Haití por sí mismo encuentre los caminos de salida. En la conferencia de prensa no hubo lugar para preguntas de los periodistas. Quien ofició de traductor fue un amigo del actor. John Penn explicó que están visitando países de Latinoamérica históricamente comprometidos con la ayuda en Haití. Estoy en Sudamérica en una visita a diferentes países para visitar a diferentes estados, para ver vías de colaboración con Haití, con nuestras organizaciones que estamos viviendo en Haití fundamentalmente y estoy profundamente agradecido de los caminos exploratorios que tenemos con el presidente Mujica y de esta reunión han surgido cosas muy interesantes. Una de las cosas que quiero particularmente comentar, es decirle que agradecido que estamos con el presidente y con el país de Uruguay. Que está demostrando todos los días que es su modelo de desarrollo y de estabilidad en el mundo. Por su parte los admiradores del actor se quedaron con las ganas de verlo porque Penn entró y salió por una puerta alternativa de la Torre Ejecutiva. Era una oportunidad importante de ver un doble ganador del Oscar aquí en Uruguay. ¿Vinieron solo verlo nada más? Sí, solo verlo, ya lo conformaba. La idea mía era entregarle, este es un retrato original, hecho por mí, pero no me dejar entrar.